Volveré Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde volveré a este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no le das ¿Cómo pretendo lucharte de menos si te amé de más? Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios, más pelego en solitario Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario ¿Cómo le explico a tu diario? Que Dios ya me ha acabado el abecedario Por llorar canciones que te escribo a diario Quererte más imposible, soñarte es involuntario Un amor casi irreversible, no lo borran ni los meses ni los años Yo te extraño Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario Yo nací en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso Y si tú me quieres no me digas lo contrario Pero no te vamos a ver, vas a llegar segundo si te vi primero Entrégalo todo y quédame con cero Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa te miero Me duele de más ¿Dónde voy a dar este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sea muy bien que tú no eres Como pretendo le echarte de menos si te ame de más Si no te sigo y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Lo jurás de que volverás Lo que sigo y ya te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Lo jurás de que volverás Si tú te quiero y te quiero, te quiero Y por tu culpa te miero Me duele, me duele Me duele, me duele Ese amor que te da Me perdí la que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque se vuelven que tú no le das Y aunque yo sé que todas las historias Tienen su final Ya no me pidas que de ti me olvide Que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más